Yo tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Es mi amor y más que amor mi dulce paz Yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz Siento que tengo ganas de volar al firmamento Gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo Que ya encontré mi dulce amor Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final Y ahora yo Tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Es mi amor y más que amor mi dulce paz Yo tengo un nuevo amor Yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz Amo Su voz dulcísima en respuesta cuando llamo Sus ojos tiernos hasta el toque de sus manos Por siempre soy yo quiero ser Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final Y ahora yo Tengo un nuevo amor Y el corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Es mi amor y más que amor Mi dulce paz Mi dulce paz Yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor y más que amor Mi dulce paz Yo tengo un nuevo amor Y el corazón me late sin parar Hay uno que le dio a mi vida Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Es mi amor y más que amor Mi dulce paz Yo tengo un nuevo amor Yo tengo un nuevo amor Yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Aquel que le dio a mi vida Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Yo tengo un nuevo amor Y más que amor Yo tengo un nuevo amor Yo tengo un nuevo amor